Muy bien, dice. Nuevamente, personalidades. Esta siembra que estamos observando, que ya tiene mucho tiempo que se sembró. Se sembró ahí por el mes de febrero. Se sembró este terreno. ¿Por qué no puede crecer? Aquí hace mucho frío. Les da sombra a estos árboles. Y hace mucho viento estos árboles. Producen viento, aire. Y por eso crece muy lento. Muy lento, muy lento. Este ya le metieron el primer labor. Sí, ya le metieron los animales aquí de barbecho. Ahora falta pasarle el asadón. Ahorita que se ve que sus puntas están secos, y cuando viene el frío por el norte, eso es porque se ve así ya que fue comido por la helada. Así es, comido por la helada. Se seca y por eso también no crece. Sí, todo eso, todo eso es lo que la punta lo quemó la helada. Ese quedó helado y quedó amarrado a la punta. Y por eso no puede crecer, por eso no puede crecer el maicito. Aquí son los terrenos que le dicen a la orilla del bosque. Eso, escucha, por eso no puede crecer, dice. Y todo está caro. Todo lo que compramos. Inicia aquí donde nosotros estamos acá pegados a nuestro alimento. Ahorita ya no se produce, ya no hay maíz. Y por allá por nuestra casa son otro tipo de tierras. Ahí es más caluroso. Ahí crece más rápido. Por eso mejor se produce allá la mazorca. Y se produce el elote. Hay que comer. Por eso no pasamos a la noche. Y que si todo igual como este, pues no. Y todavía no se observa si va a producir. Si va a producir elote. Y que si va a producir la mazorca. Y si no, no va a crecer tanto. Y ahí morirá. Eso escúchenlo todos ustedes. Los que viven allá, todos en la Ciudad de México. No, no, creemos. No vemos lo que sucede aquí en el terreno, en el campo. Y ya nada más nos compramos, nos compramos. No sabemos. No sabemos. Porque es muy caro. Hoy todo lo escucho, lo veo en la televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo está caro. No, 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 no. El frijol, todo, todo está caro. Todo está caro. Y dígame ustedes si no es cierto. No, 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 no. Y nosotros sí tenemos todavía que... Sí, nos mandan todo, aunque sea caro, pero pues nos lo mandan así y lo tenemos que comer, ¿no? Escuchen eso. Y vámonos, gracias. Gracias.